Muchas gracias. Comparecemos hoy a comentar los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy, día 19 de marzo de 2020. En primer lugar, queríamos decirles, en un día tan especial como hoy, que es el Día del Padre, felicitar también a todas aquellas padres que hoy celebran aislados este día. Desde el Consejo de Gobierno, desde la Junta de Castilla y León, queremos agradecer, antes de empezar, muy especialmente a todos nuestros trabajadores públicos, a todos nuestros sanitarios, a toda la gente que trabaja en servicios sociales y a todos aquellos que hoy se dejan literalmente la salud y la vida por proteger a los nuestros y por proteger a muchos padres que hoy celebran ese día aislados. Muchas gracias, de verdad, a todas las personas que han ayudado y que están ayudando en esta crisis. Muchas gracias a todas las empresas que han colaborado y que siguen colaborando con la Junta de manera generosa y a todos los particulares que se han ofrecido en nuestras páginas de ayuda a los voluntarios. Son días muy complicados, van a ser días mucho más complicados. Y queremos decirles una cosa antes de empezar. Esta crisis está sacando lo mejor de nuestros ciudadanos, lo mejor de nuestras empresas. Cuando esto pase, la gente sabrá diferenciar a quienes han estado a la altura de quienes solo han querido aprovechar las circunstancias. Afortunadamente, en esta comunidad, la inmensa mayoría de sus ciudadanos y de sus empresarios están en ese primer grupo. Dicho esto, voy a comunicarles los acuerdos que se han tomado en el día de hoy. En el día de hoy se ha cubierto el seguro de funcionarios y trabajadores públicos, como estaba previsto. Se han tomado medidas sobre concentración parcelaria y medidas también para el suministro de vacunas de meningitis y triple vírica para la comunidad. También se ha aprobado la subvención para el funcionamiento normal de nuestras universidades. Otros muchos acuerdos o subvenciones que estaban sobre el índice han sido suprimidos por las medidas que ahora les paso a comentar. Hemos pasado a hacer un estado del funcionamiento de todas las consejerías en relación con esta crisis. En primer lugar, queremos decirles que desde la Consejería de Transparencia se está funcionando para mantener una herramienta que para nosotros es esencial, que es la página web de la comunidad y toda la información que suministra, ya que suministra información sobre voluntarios, sobre llamamientos a empresas, información a la población, información a los profesionales, que se va actualizando día a día y casi hora a hora. Les recomendamos a todos nuestros ciudadanos y a todas nuestras empresas que acudan a esa página para recoger toda la información. Desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural se nos recuerda que se vienen manteniendo reuniones durante todos estos días con el sector para asegurar que todos los eslabones de la cadena alimentaria están unidos para dar respuesta ante esta situación. Tenemos el compromiso firme de todas las partes para asegurar el abastecimiento. Está funcionando a la perfección y estamos trabajando para asegurar la tranquilidad y la normalidad que está siendo habitual en todos los centros logísticos, en los supermercados y en los establecimientos de alimentación. Queremos destacar que nuestros funcionarios también están trabajando para asegurar que los movimientos de animales sean con las debidas garantías sanitarias y que todo el abastecimiento esté asegurado y siga manteniendo, además, los elevados niveles de calidad que son necesarios. Con respecto a la Consejería de Educación, se nos informa también de los problemas que ha habido en el portal de Educacir al triplicarse las visitas diarias. Se ha cambiado, se está instalando un servidor nuevo para darle mayor capacidad. Se han remitido instrucciones a los usuarios para optimizar su uso. Sobre el personal en los centros, la Consejería ha publicado una orden y una instrucción de la Dirección General de Recursos Humanos para organizar la educación no presencial. Los equipos directivos también han organizado los centros y el servicio está prestándose con relativa normalidad, a pesar de la situación. Con respecto a la Consejería de Empleo, queremos destacar también, para todos nuestros empresarios, que el martes 17 se habilitó una plataforma para el registro telemático de solicitudes de ERTE, expedientes de regulación temporal de empleo, que a día de hoy y en la última medición eran más de 1.193 expedientes los que se han tramitado, que afectan a casi 10.000 trabajadores. La atención en el EZIL está funcionando con las medidas ya tomadas el lunes 16. Se está haciendo atención presencial en las oficinas, pero también a través de dispositivos móviles, tabletas, incluso también a través de WhatsApp. No se admitirán ERES suspensivos que tengan causa en el COVID-19, solo se están tramitando como ERTE. Todos ellos por causa de fuerza mayor. Y también se han emprendido todas las medidas acordadas en el diálogo social con empresarios y sindicatos. Con respecto a la Consejería de Cultura y Turismo, se agradece el funcionamiento de las páginas web poniendo a disposición todas nuestras bibliotecas digitales, todos nuestros archivos digitales a disposición abierta de todo el público. Y también se informa de que se va a mantener una reunión con el Ministerio de Turismo sobre el funcionamiento de los hoteles de la comunidad, que se nos ha reiteradamente solicitado su cierre. Pero queremos informarles de que tenemos que mantener al menos algunos como servicios mínimos. Vamos a hacer una propuesta al Ministerio para que se mantengan abiertos al menos aquellos que están en gasolineras, a aquellos que están cerca de los puntos logísticos, para que el personal que se dedica a la logística, camioneros, transporte, puedan alimentarse y tener medidas de higiene y poder alojarse. Agradecemos la disposición de todos los hoteleros de la comunidad a prestar sus habitaciones, sus camas al servicio de esta crisis. Con respecto a la Consejería de Economía y Empleo, decir que, como ya dijimos en el pasado Consejo de Gobierno, se han habilitado los mecanismos de pagos para facilitar todos aquellos pagos, todas aquellas contrataciones que tengan que ver con la gestión de la crisis, tanto de compra de material como de logística necesaria para ello. Se están tomando todas las medidas necesarias para tener disponible la liquidez necesaria para hacer frente a estos pagos. Y, por tanto, se van a tomar medidas en todas las consejerías para garantizar esta liquidez que es necesaria en este momento. Con respecto a la situación en la Consejería de Familia, queremos informar de varios asuntos. En primer lugar, se ha establecido y está funcionando a pleno rendimiento el 012 como sistema de suministro de comidas y medicinas que se garantiza a lo largo de toda esta crisis. Está funcionando a través de Cruz Roja. Si es necesario, se incluirán a otros voluntarios y a Protección Civil para asegurar el suministro domiciliario, tanto de comidas como de medicinas, a quien lo necesite. Con respecto a la ayuda a domicilio, se han dado instrucciones para disminuir la intensidad horaria e instrucciones para establecer los servicios mínimos necesarios en la ayuda a domicilio, que en esta situación aumentan en número y, por tanto, tenemos que asegurar al menos el mínimo imprescindible. Con respecto a este asunto, también se ha decidido ampliar la capacidad de nuestro sistema de teleasistencia. Estamos a la espera del reparto de los 300 millones que se comentó en el interterritorial, de los que calculamos unos 17 y 18 millones llegarían a esta comunidad. Con respecto a las instrucciones sobre equipos y material en la Consejería de Familia, se ha establecido un sistema con todos los delegados territoriales de provisión de material de protección a todas nuestras residencias de mayores. Como comentaremos más adelante, el sistema tiene un sistema de priorización, primero en aquellos sitios donde hay casos confirmados, en aquellos personas que son personal esencial, siguiendo siempre las indicaciones del Ministerio de Sanidad. Somos conscientes de la dificultad de la situación en cuanto al suministro de equipos de protección. Estamos haciendo todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible desde el domingo. Hay que recordar que algunas personas el domingo quizás nos calificaron como alarmistas. Yo creo que hoy jueves lo que se nos podría calificar es de previsores. Son dos asuntos diferentes. Y, sin más, paso a la consejera de la Sanidad para que nos explique la situación desde el punto de vista sanitario a día de hoy. Buenos días a todos. Hoy estamos en el quinto día de la declaración de la alarma. Llevamos 22 días desde que se produjo la primera declaración del primer caso en nuestra comunidad autónoma. Los datos que voy a dar, lo vuelvo a repetir, son muy variables a lo largo del día y estos datos se corresponden a los que remitimos al Ministerio a las 20 horas. En el momento actual en España tenemos 17.147 casos confirmados, de los cuales el número de casos en Castilla y León son 868 casos y son 200 nuevos con respecto a la cifra anterior. En Ávila tenemos 59 casos, 17 en las últimas 24 horas, Burgos 187, 22 en las últimas 24 horas, León 134, 28 en las últimas 24 horas, Valencia 14, 8 en las últimas 24 horas, Salamanca 149, 24 nuevos, Segovia 121, 45 nuevos, Soria 58, 18 nuevos, Valladolid 115, 33 nuevos, Zamora 31 y 5 nuevos. Es decir, en las últimas 24 horas tenemos 200 pacientes que han sido identificados mediante detección molecular como pacientes coronavirus positivos. Los casos hospitalizados en total en el momento actual tenemos 370 casos. He de decir que toda esta información está colgada en el portal de la Junta de Castilla y León. Voy a resumir los datos. Como decía, casos hospitalizados tenemos 370, 102 en las últimas 24 horas y 197 están en el momento actual pendiente de resultados. Con los datos que tenemos registrados en atención primaria vemos que la infección por COVID-19 se está comportando como lo esperable. Es decir, que entre un 80 y un 90% de los casos son casos leves y están en su domicilio. El resto de casos están en el momento actual ingresados. Corresponde, la cifra en el momento actual, de ingresos a un 12% de lo que estimamos la totalidad de casos que tenemos en Castilla y León. De ese 12% ingresados hay un 15,7% que está en la unidad de cuidados intensivos. Esto quiere decir que nos mantenemos en ese rango entre el 80 y el 90% y tenemos estos casos que precisan hospitalización. Hemos empezado a poner a todo el mundo a instaurar tratamientos antivirales con diferentes fármacos, que son los fármacos que hasta ahora se están utilizando, creemos que con éxito, y son fármacos que tienen que ver, sobre todo, antirretrovirales, que se estaban utilizando para la enfermedad de sida, que se tenían previstos y se han utilizado para la enfermedad de ébola. Fármacos que no tenían la indicación para esta enfermedad, como algún fármaco que se utiliza para las enfermedades reumáticas o fármacos que se utilizan también como antiparúdicos, incluso el interferón. Es decir, que se está utilizando toda la batería de medicamentos a nuestra disposición para nuestros pacientes, que en el momento actual son, en total, los que han recibido el tratamiento son 504 personas y en las últimas 24 horas 163 pacientes más. Los casos de la UCI tenemos 69 personas, 15 en las últimas 24 horas y 4, como decía antes, pendientes de resultados. Profesionales aislados, tenemos 566 profesionales aislados y de ellos 163 son positivos, es decir, el 29% de los aislados. Fallecidos en el momento actual, contabilizamos 43 altas, 10 altas en las últimas 24 horas, por lo tanto, tenemos en total 37 altas. El número de pruebas que hemos realizado, según y aplicando el protocolo del Ministerio de Sanidad, son 2.046 pruebas. En las últimas 24 horas, 346 pruebas para confirmar. Lo que nosotros queremos volver a decir y a insistir es que tenemos toda la información en las páginas web. Por favor, leanlas, consultenlas. Están todos los consejos a la población, están también consejos a los profesionales. Todo aquello que estamos creando en la propia Junta de Castilla y León, como lo que se crea en el Ministerio de Sanidad, está disponible en esa página web. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy importante que el número 900-222-00 sea solo para los ciudadanos sintomáticos o los ciudadanos que han estado en contacto, asintomáticos, pero en contacto con pacientes que han sido identificados como pacientes con coronavirus. No es un teléfono de atención o de información general. La información está en la página web y el teléfono de atención a los profesionales está en los grupos COVID de atención primaria. Es decir, que este teléfono se debe utilizar única y exclusivamente para pacientes que notan síntomas o aquellos asintomáticos que están en contacto con otras personas. El correo de voluntarios, lo vuelvo a repetir, es voluntarioscovid19.es, que está dirigido a aquellos profesionales que quieran ser voluntarios y que quieran trabajar y ayudarnos. He de decir que la respuesta ha sido absolutamente abrumadora. En el primer día tuvimos 100 personas. Ayer, 865 voluntarios, de los cuales 70 son psicólogos que se ponen a nuestra disposición. Nos pondremos en contacto con ellos después de haberlo planificado y organizado convenientemente. A los fisioterapeutas, hoy les quiero hacer un llamamiento. Sería conveniente que nos ayudaran a configurar los vídeos y recomendaciones de ejercicios en casa para las diferentes patologías. Se puede y se debe hacer ejercicio en casa. Y vamos a colgar en nuestra página web diferentes vídeos según el paciente tenga. Tengo una artrosis, qué tengo que hacer para la artrosis de rodilla en mi casa. Tengo un problema cardiovascular, qué puedo hacer de ejercicio en mi casa. Tengo una afección respiratoria, pero evidentemente no aguda por coronavirus. Pero tengo una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, qué gimnasia respiratoria debo hacer. Todas esas cosas las hemos solicitado y las vamos a canalizar a través de nuestra página web. Vuelvo a recordar, solamente venceremos al coronavirus si hacemos cuarentena social. Quédense en sus casas, por favor. Es lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros para ayudarnos. ¿Qué tenemos que hacer en casa? Vuelvo a repetir, la higiene de manos. Al virus no le gusta nada el jabón, se muere con el jabón. Es muy importante que nos lavemos las manos cada poco tiempo. Y lavar la mano, repito, no es hacer esto y ya está, sino el lavado de manos. Hay muchos consejos como hacerlos dentro de nuestra página web. Es decir, tenemos que hacer higiene de manos, tenemos que hacer la higiene respiratoria, pañuelos desechables que si hemos estornudado o tosido sobre ellos los tiremos a la papelera. O cuando estornudemos y tosamos, aprendamos a hacerlo siempre, siempre metódicamente sobre la parte anterior de la flexura de codos. Cuidado con el uso de mascarillas y guantes. Está indicado en aquellas personas que estén en aislamiento, en aquellas personas que tienen síntomas, en sus cuidadores, pero no de manera generalizada porque no los utilizamos bien. Veo con mucha frecuencia a personas que se quitan la mascarilla y se la colocan en el cuello o la suben a la frente. Si tienen el virus en esas zonas porque alguien les acaba de tocar, ellos se lo van a llevar directamente a la nariz y a la boca. Con lo cual, el uso de mascarillas, cuidado con tocarlas en el frente, hay que saberlas retirar y hay que saberlas desechar cuando las hemos utilizado mal. Es decir, que tenemos que hacer un uso racional de mascarillas y guantes. Lo más importante es mantener la distancia de protección, un metro al menos de distancia de protección entre nosotros. Los consejos para las personas que están en aislamiento o que están en cuarentena de cómo lavar la vajilla, cómo lavar la ropa y qué hacer en el cuidado de los pacientes que tenemos en nuestros domicilios está incluido en las páginas web de SACIL, es decir, de la Junta de Castilla y León y en la página del Ministerio. Consulten, por favor, las páginas oficiales. No hagan caso de bulos que se difundan. Las páginas oficiales están trabajadas con los expertos, con las sociedades científicas. Lo que se dice ahí es muy claro y muy contundente. Hagan caso a las páginas oficiales, por favor. Y quiero mandar un mensaje final, un mensaje final de mucho cariño, mucho apoyo y muchísimo agradecimiento a nuestros profesionales que están las 24 horas del día, las 24 horas del día, trabajando de manera denodada por la población de Castilla y León. Les doy las gracias a los servicios de emergencias. Les doy las gracias a los servicios de urgencias. Les doy las gracias a los servicios de la UCI, a las hospitalizaciones, a toda la atención primaria, a todos nuestros profesionales que hoy se están volcando para todos juntos colaborar y hacer que esto sea lo mínimo posible. Del trabajo de nuestros profesionales depende nuestra salud. Necesitan protección. Lo que está claro es que desde la Junta estamos trabajando denodadamente para conseguir los equipos de protección de cada uno de los profesionales, porque es importante que ellos estén protegidos. Y desde luego el Ministerio nos autorizó ayer, pero ya habíamos empezado desde el sábado, a trabajar todos juntos para tener estos equipos en nuestros profesionales. Estos equipos, en segundo lugar, en la red sociosanitaria, que es muy importante que esté protegido, y en los profesionales que se consideran de primera línea. Primero, a nuestros profesionales sanitarios, servicios sociosanitarios y profesionales de segunda línea son los que van a tener los equipos de protección. Están incluidas en los protocolos del Ministerio cómo utilizar esos servicios de protección lo mejor posible. Están llegando y van a llegar aviones con las medidas de protección. Vamos a intentar, pero no olvidemos que lo que más protege a nuestros profesionales es que nos protejamos todos y cada uno de nosotros. Y la mejor manera es quédense en casa. Por favor, muchas gracias. Comenzamos con las preguntas, indistintamente a la consejera y al vicepresidente y portavoz. Sandra Santos, León Noticias. ¿Existe una previsión actualizada de cuándo se alcanzará el pico de contagio? ¿En qué consisten los trabajos de adecuación de la zona de urgencias del Hospital de León? Bien, buenos días, Sandra. Tenemos estimaciones. Esto, como todo el mundo puede llegar a saber, son estimaciones. Y las estimaciones nos podemos confundir según las tasas de ataques del virus. Pero creemos que en 15 días vamos a llegar a alcanzar el pico. Nosotros volvemos a decir, pedimos colaboración ciudadana, pedimos la cuarentena social. Lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo en todos los hospitales es preparar el pretriaje en las puertas de los hospitales. Se está preparando en León, se está preparando en Segovia, se está preparando en Soria. Y en estos hospitales, que sabemos que los hospitales más pequeños pueden llegar, sobre todo a Segovia, que está muy cerca de Madrid, puede llegar pronto a una tasa de ocupación importante. En este momento están los técnicos de la consejería valorando, además de las zonas de triaje, están valorando los recursos alternativos, que pueden ser residencias juveniles, hoteles que estén cerca de los hospitales. Y ahí es donde vamos a pasar a esas personas que no necesiten atención COVID. Ahí es donde vamos a pasar a esos pacientes que están enfermos. En todos los hospitales se está haciendo. Cuando nos acercamos a una tasa de ocupación alta de la UCI, empezamos a utilizar reas, empezamos a utilizar camas del hospital y empezamos a utilizar los recursos que están en torno a los hospitales como recursos alternativos. Hospitales públicos y privados, residencias juveniles, hoteles y todo lo que necesitamos, pero de manera muy planificada. Fernando Barbero, Radio Intereconomía. Ante un previsible e importante repunte de casos que precisen hospitalización, ¿se plantea a la Junta habilitar alguna zona del nuevo hospital de Salamanca que aún está sin funcionamiento? Bien, esta pregunta va enlazada con lo anterior. Cada centro tiene su plan de contingencias. El plan de contingencias de Salamanca contempla, primero, ocupar en primer lugar los montalgos. Una vez que la tasa de ocupación sea mayor, pasaremos a la siguiente fase, que será ocupar residencias, ocupar hoteles o ocupar el hospital de Salamanca. Pero, en principio, todo va por fases y la fase inicial de ocupación fuera del hospital serán los montalgos en Salamanca. Álvaro Hernández, Cadena Ser. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, anunció ayer la introducción de test rápidos de diagnóstico. ¿Cuándo cree la Junta que estos estarán disponibles para hacerse en la comunidad? Ayer se cifraban en Castilla y León la realización de 1.700 pruebas. Con estos nuevos kits, ¿a cuántas personas estima que se podría realizar la prueba? Bien, esta pregunta es una pregunta sumamente interesante, que ayer en el Consejo Interterritorial todos los consejeros planteamos al Ministerio de Sanidad. Sabemos que quieren hacer una compra masiva de kits para hacer una detección más rápida, antigénica, que probablemente sea autoaplicada, pero no conocemos todavía ni el procedimiento a utilizar ni el número de test que se nos van a proveer. Lo que sí solicitamos al Ministerio es que necesitamos los kits actuales para detección molecular. Tenemos suficientes, pero necesitamos más. Y ayer, en el Consejo Interterritorial de ayer, se les trasladó por parte de todos los consejeros la misma preocupación. Todos los consejeros tenemos las mismas dificultades con los equipos de protección y con los kits. Si hay una detección masiva, tal como anunció la Organización Mundial de la Salud y el 12 de marzo el propio ministro, nosotros lo que queremos saber es también cuándo vamos a empezar, con qué cantidad de kits vamos a contar y cuáles van a ser los protocolos y los procedimientos. Nos dijeron que nos lo iban a comunicar y esperemos que lo hagan de manera muy breve. Rosa Fernández, Salamanca24horas.com. ¿Cuál es la situación de las residencias de ancianos en Salamanca? ¿Costa algún positivo o algún fallecido en las últimas 24 horas? Bueno, en las últimas 24 horas y teniendo en cuenta que la información es muy cambiante, cambia cada hora, pero la última información de la que disponemos hay nueve casos positivos y hay 70 pacientes aislados. Es muy importante y estamos solicitando esta información a todas las residencias públicas y privadas que nos informen de los casos sospechosos, de los casos positivos que hay en cada residencia, porque el material y la equipación de protección tiene que ser adecuada a la situación de cada residencia. Por tanto, insistimos en que comuniquen a través de la delegación territorial o de la gerencia de servicios sociales, como se les está solicitando, cuál es el estado de cada residencia, para que podamos adecuar, en la medida de lo posible, el reparto de equipos de protección individual a las situaciones reales en cada residencia. Entiendo que el dato que acaba de dar es regional, no referido a la provincia de Salamanca. Sí. Vale, porque en ese caso, Carlos Gil, de la opinión de Zamora, realizaba la misma cuestión, pero referida a su provincia, a la provincia de Zamora. En el caso de la provincia de Zamora, ahora mismo no hay ningún caso confirmado en las residencias. Hay 17 pacientes aislados, 17 sospechas aisladas, pero ninguno confirma. Marian Vicente, la Gaceta de Salamanca. ¿Cómo es posible que la queja generalizada sea la falta de material y por qué no está llegando el necesario para trabajar? Hay quejas de todo el personal sanitario y de las residencias de mayores, donde ahora mismo se produce un caos y la gente trabaja con pavor. Bueno, somos plenamente conscientes de la situación. He de recordarles que la fecha de publicación del decreto de compra centralizada es el 10 de marzo. Nosotros este fin de semana hicimos un llamamiento a las empresas y a la población que nos ha permitido sobrevivir aún estos días hasta la llegada del primer material. La situación es una situación, desgraciadamente, extendida en toda España, y no solo en toda España, sino en gran parte de Europa, porque se han roto los stocks. Nosotros somos conscientes de esta situación. Es una pandemia, es una situación no esperada, en la cual todos los países tienen problemas, se detienen envíos en frontera, estamos teniendo problemas de suministro serios. Nosotros hemos exprimido todos nuestros recursos, hemos exprimido todo lo que hay en la comunidad, seguimos exprimiendo, seguimos recibiendo ayuda y esperamos en breve, esperamos este sábado recibir el primer avión contratado por nosotros, gestionado incluso antes de que se levantara la prohibición de contratar. Como todos ustedes saben, el decreto de alarma establecía unas condiciones en las cuales todos los importadores y todos los fabricantes tenían que ponerse a disposición del Gobierno, nos generábamos ciertos problemas con el problema de la compra centralizada que no llegaba, y nosotros, a pesar de eso, ya iniciamos gestiones desde el domingo buscando proveedores y suministradores en el extranjero, y esperamos que estas gestiones lleguen a buen término, hemos llegado a buen término, ya tenemos órdenes de compras firmadas, pero esperamos que los suministros empiecen a llegar este sábado. Pero hemos de decir que la situación es una situación dramática a nivel internacional y a nivel nacional, creo que ayer en el Consejo Interterritorial todo el mundo tenía el mismo problema, fue bastante impactante ver al gerente regional de Salud de Aragón cuando le preguntaron por este asunto. Nosotros estamos convencidos desde el primer momento, quiero decir que el domingo o el lunes algunos editorialistas nos llamaron alarmistas. Quiero recordar que hoy estamos a jueves, nosotros no estábamos en alarma, estábamos en la previsión, y estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano. He de asegurarles que no hay nada que nos importe más como Gobierno que proteger a nuestro personal sanitario, a la gente que trabaja en las residencias. Somos muy conscientes de la situación y puedo asegurarles que no descansamos mañana, tarde y noche. Y queremos agradecer muy especialmente a aquellos empresarios de esta comunidad que han exprimido todas sus existencias para ponerlas a nuestra disposición. Insisto que esta crisis está demostrando quién de verdad está comprometido con su comunidad, con sus conciudadanos y quién no. Afortunadamente la inmensa mayoría está en el primer grupo. Nacho Falces de Agronews Castilla y León. Ante las dudas que existen todavía en el sector agrario, ¿puede aclarar la situación de los mismos? ¿Movilidad, las explotaciones, las compras, recogida de leche, salida de animales? Sí, puedo decirles que efectivamente, como les hemos comentado, se está asegurando el suministro, está funcionando con completa normalidad. Está reuniéndose el consejero con el sector de manera periódica y en este momento… Es el ya el padre y me llama mi hijo. Perdón. Bueno. Le repito la pregunta si quiere. Estábamos hablando de las dudas que existen todavía en el sector agrario. Si podía aclarar la situación de los mismos. En este momento está garantizado el funcionamiento, el funcionamiento normal. También la agricultura tiene el mismo problema de los equipos de protección, en la industria agroalimentaria, pero también estamos intentando solucionarlo. Pero la cadena alimentaria está garantizada, el suministro a la población está garantizado. Sonia Díaz, Europa Press. La Junta barajaba presentar su presupuesto en abril. ¿Mantienen las previsiones? ¿Lo dan ya por perdido? ¿Qué planes tienen? ¿Se plantean rebajar las cifras macro que acompañaron al techo de gasto y rebajar el crecimiento del PIB fijado en el 1,6%? Bueno, es evidente que en esta situación ninguna de las previsiones que hagamos o que hubiéramos hecho hace un mes o dos meses son previsiones válidas. El objetivo ahora mismo de la Consejería de Economía y Hacienda es garantizar la liquidez de manera inmediata para poder hacer frente a los pagos de las compras de suministros que son imprescindibles. Entonces, estamos tomando medidas de contingencia y de control del gasto en todas las consejerías y en este momento esta es nuestra urgencia más inmediata. Paula de la Fuente, la voz de Medina y Comarca. Los geriátricos de Valladolid comienzan a registrar los primeros casos por coronavirus. ¿Se van a adoptar protocolos específicos tanto para la desinfección de esos inmuebles como para la protección del personal que trabaja en los mismos ante esta situación? Sí, se les han hecho llegar todos los protocolos de prevención que están elaborados por el Ministerio y por la Consejería, tanto sobre el uso de equipos de protección como sobre desinfección. Todos ellos, insistimos, están accesibles en la página web de la Junta. Los protocolos de desinfección, los protocolos de utilización del material están accesibles y se les está haciendo llegar a través de las delegaciones territoriales. Eugenio de Ávila, el Día de Zamora. Hay preocupación en el sector educativo por un supuesto borrador de recortes en educación, según el cual se suprimirían oposiciones, se suprimiría la paga extra con recortes de salario, julio como mes lectivo y reducción del número de profesores. ¿Podría negar estas informaciones o hay algo de cierto? No comentamos bulos. Es una de las cosas que vamos a ver si dejamos claro. En esta situación, cualquiera que difunda bulos, rumores, borradores, supuestas noticias, lo único que contribuye es a la desinformación y al desaliento. Queremos agradecer muy especialmente a los medios de comunicación de esta comunidad, a su inmensa mayoría, su compromiso con la información veraz y les alentamos, por favor, a no dar pábulo a noticias infundadas, borradores, rumores, comentarios de patio de vecinos. Raúl Mata, La Razón. ¿Cómo está siendo el criterio de distribución del material de protección sanitaria que ha llegado de las donaciones y que tiene que llegar del Gobierno de España? Pues, evidentemente, el criterio que estamos empleando es el criterio más racional. Cuanto más expuesto el personal, más arriba. Cuanto mayor número de afectados, más arriba. Naturalmente, en primer lugar, están los profesionales sanitarios, aquellos profesionales que están expuestos a la infección. En el día de hoy, como se ha comentado, hay 500 profesionales sanitarios aislados. Para nosotros es prioridad máxima mantener el funcionamiento del servicio sanitario. Por tanto, ellos son nuestra máxima prioridad. En segundo lugar, están todos aquellos que tratan con pacientes o con personas sospechosas de portar el virus en los centros geriátricos, en las residencias. Y, en último lugar, están aquellos que solo utilizan de manera preventiva o con población general. Hago un especial llamamiento también en estos casos a aquellos profesionales que no se encuentran en esta situación y que también demandan equipos de protección para que seamos comprensivos en esta situación. Nuestra prioridad máxima es prevenir la diseminación de la enfermedad, proteger a nuestros profesionales sanitarios. Y este es el criterio que vamos a utilizar para el reparto de los equipos. Aunque esto ya se ha contestado, Montse Serrador, de ABC Castilla y León, insiste en que las empresas de atención a los mayores, a Calerte, han advertido hoy de que el sistema colapsará esta semana si no se suministran ya equipos. Hablan de catástrofe incalculable. Somos plenamente conscientes. Por eso, como hemos dicho ya desde hace días, se ha establecido este sistema de reparto de material a través de las delegaciones territoriales. Somos plenamente conscientes de la situación en la que están estas residencias. Es evidente que en los próximos días muchas noticias que se han visto en las últimas 24 o 48 horas pueden repetirse. Es nuestra población más débil, es la población que en mayor riesgo está. Y les aseguro que no descansamos día y noche para intentar solventar estas situaciones en la medida de nuestras posibilidades. Insisto, esperamos que nuestra situación mejore a lo largo de este fin de semana, con la primera llegada de suministros del extranjero. Seguimos solicitando la colaboración de todos aquellos que tienen estos equipos de protección individual y somos plenamente conscientes de esta situación. Eva Rodríguez, Agencia F. En Madrid han desplegado sanitarios militares en residencias de ancianos. ¿Se ha previsto esta medida en Castilla y León? ¿Y si está en marcha, a cuántas residencias llega? No se ha previsto en este momento. Dentro de las posibilidades y de los planes de contingencia es una de las posibilidades a estudiar. Pero lo que necesitamos en este momento en nuestras residencias de mayores es personal que tenga experiencia, el personal que esté trabajando con ellos. Y lo que necesitamos es protegerles. Esta es la situación en la que estamos ahora. No descartamos ninguna otra previsión y ninguna otra solución a medida que van avanzando los acontecimientos. Antonio Vega y León. Tras las idas y venidas de ayer con las autorizaciones de la caza, ¿fue responsable aprobar permitir la caza, aun en ciertas circunstancias, durante el estado de alarma? ¿Habrá responsabilidades políticas o dimisiones en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente tras lo sucedido? Bueno, a este respecto, sobre las noticias emitidas ayer, hay que dejar bien claro que de lo que se trataba es de la previsión de plagas en nuestra agricultura. Si hay algo que hay que garantizar en una situación como esta es el suministro alimentario y, por tanto, la lucha contra las plagas dentro de nuestra comunidad. La instrucción no estaba clara, generó confusión, por eso se retiró, pero que quede claro que la intención y la intención que vamos a mantener en cualquier caso es prevenir la aparición de plagas en nuestro campo en la medida de lo posible para no empeorar más un elemento que es esencial, que es el suministro en la cadena alimentaria. César Aldecoa, es Radio Castilla y León. Los trabajadores de ayuda a domicilio denuncian que tampoco disponen de equipos de protección individual ni formación específica ante la situación actual. Están en contacto directo con un grupo de riesgo, como son las personas mayores. Incluso han llegado a solicitar la suspensión de los servicios no esenciales en Valladolid. ¿Qué medidas se van a impulsar desde la Junta para garantizar el servicio de ayuda a domicilio con unos requisitos sanitarios básicos? Bien, como ya les digo, se ha establecido un protocolo de servicios mínimos a través de la consejería, de servicios esenciales en la ayuda a domicilio. Todos los trabajadores, como todos los ciudadanos, están sometidos a las medidas de profilaxis y de prevención necesarias. Ningún trabajador con síntomas respiratorios debe de acudir a un domicilio, ni con síntomas respiratorios, ni con fiebre, ni que reúna criterios de aislamiento. Se están estableciendo esos servicios mínimos que son esenciales, se han establecido ya, se han comunicado y vamos a intentar disminuir al mínimo ese riesgo. Pero también hay que reconocerles a estos trabajadores su valor y su capacidad, ayudando a quienes en estos momentos más están sufriendo, que son aquellas personas mayores que se encuentran aisladas en su domicilio. No podemos tampoco dejarles abandonados. Leticia Sánchez, Castilla y León Televisión. Los sindicatos de educación piden el cierre inmediato de todos los centros educativos porque hay desigualdad entre los profesores que acuden en unos y otros centros. Como ya hemos comentado, se ha dictado instrucciones a este respecto por parte de la Consejería de Educación. De lo que se trata es de mantener la educación online y los equipos en funcionamiento en la medida de lo posible. Nadie que no sea necesario acudirá a los centros. Luis Falcón, Noticias Castilla y León. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denuncia que el Gobierno central no le entrega o más bien tiene retenida la petición de material sanitario como mascarillas ante la urgente necesidad y la carencia del mismo. ¿Acontece igual en Castilla y León o estiman que es una cuestión política? Nosotros no vamos a hacer cuestiones políticas en esta situación. Ya lo hemos dicho. No es el momento de las críticas y de los análisis, es el momento de arrimar el hombro. La realidad es que desde el día 10 está publicado ese decreto de compra centralizada. La realidad de las entregas de material es la que es. Pero nosotros ahora mismo lo que estamos es intentando buscar soluciones. Llegamos buscando soluciones desde el minuto uno, soluciones imaginativas, soluciones basadas en la solidaridad, abriendo caminos por donde hemos podido. Esa es nuestra tarea. Ahora nosotros no vamos a perder un solo día criticando al Gobierno ni criticando a nadie de los que estamos implicados en intentar aliviar y paliar esta situación. Juan Vicente Velasco, Radio Arlanzón. En muchos lugares se cierra el transporte público. Burgos lo hizo y la Junta obliga al 25%. ¿No cree como médico que sería mejor cerrarlo? La Junta se limitó a trasladar lo transcrito en el decreto de alarma. A nosotros es conocida nuestra posición sobre la suspensión del transporte público colectivo. Lo pedimos desde mucho antes de la declaración del estado de alarma. Lo pedimos con respecto al transporte por ferrocarril y el AVE. La realidad a día de hoy es que el transporte está prácticamente suspendido. Los autobuses van prácticamente vacíos. Se nos ha pedido que mantuviéramos un grado de transporte colectivo para asegurar el funcionamiento de algunos servicios, algunos sistemas de producción esenciales. Esa es la causa que se aduce para mantenerlos. Y sí que seguimos recomendando a toda la población que evite el transporte colectivo siempre que sea abusivo. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Se prevé tomar algún tipo más de restricción en la circulación de personas? ¿No podría limitarse la actividad en aquellos sectores empresariales que no sean un servicio esencial? ¿Hay críticas sobre el sentido que pueda tener, por ejemplo, que el sector de la construcción siga activo? Bueno, todos los sectores que siguen activos lo siguen porque están bajo, como todos nosotros, bajo el decreto de alarma. Pero a todos ellos se les recomienda de manera insistente y reiterada que se guarden, que se hagan los planes de contingencia necesarios para prevenir la transmisión. Es evidente, lo hemos dicho desde el primer día y no vamos a desdecirnos que la cuarentena social, el aislamiento en sus domicilios es la medida más efectiva. Por tanto, todos aquellos que puedan estar en su domicilio deben de estar en su domicilio. Es una recomendación reiterada desde el minuto uno. Tenemos que mantener la logística, tenemos que mantener el suministro de energía, tenemos que mantener el funcionamiento del transporte, porque es necesario, y tenemos que mantener unos mínimos de actividad. Pero la recomendación sanitaria a todo el mundo es planes de contingencia para evitar la transmisión y, siempre que sea posible, reclusión en el domicilio. Reclusión en el domicilio. Lo repetiremos tantas veces como sea necesario. Cristina Domínguez, Sagún Digital, León Sur Digital y Astorga Redación. El medio rural parece desoír la cuarentena social e incluso hay poblaciones en las que se sigue celebrando misa. La presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es casi anecdótica por falta de agentes y se vive la pandemia con cierta ligereza. ¿Tiene esta una menor incidencia en el medio rural? ¿Podríamos saber qué porcentaje de ingresados o contagiados procedía de poblaciones inferiores a los 20.000 habitantes? Bueno, lo que quiero recordar es que, sin que sirva de precedente, la dispersión poblacional y la despoblación es un factor protector para la transmisión. ¿Por qué? Porque se contagia más cuando hay acúmulo de personas, cuando las personas interrelacionan entre ellas. Evidentemente, bueno, Roma, el Vaticano, cerró las iglesias en Roma. Nosotros nos parece que esto debe ser una medida, pero en el caso de que se sigan manteniendo y se sigan manteniendo las misas, la recomendación es la recomendación general. Es decir, hay que guardar un metro de distancia, como mínimo, entre las personas que están en misa. Es una recomendación que queremos hacer partícipe. Es cierto que puede haber en el medio rural una percepción menor de la situación en la que estamos, pues porque no ven que haya muchos casos a su alrededor, pero hay que recordar que estamos en un estado de alarma, que tenemos mucha población anciana, población que está en este medio rural, a la que hay que cuidar. Y cuidar significa no ir a sus casas, dejar de alguna manera atenderles, estar con ellos, pero no podemos llenar las casas de nuestras personas ancianas que están en el medio rural de personas que vengan de sitios donde hay mucho nivel de contagio, como puede ser Madrid. Entonces, recomendamos que, en la medida de lo posible, mantener la atención, mantener la atención domiciliaria, que nuestros equipos de atención primaria vigilen a estos pacientes que están inmovilizados a domicilio y estén cerca de ellos y les llamen por teléfono, pero tenemos que intentar que estén aislados en su casa y absolutamente protegidos. De momento, no hay grandes casos en el medio rural, pero es que no queremos que los haya, no queremos que haya ni un solo caso. Y eso se hace con lo que repetimos hasta la saciedad, con cuarentena social. Cristina Ortiz, el Correo. ¿Se mantiene el menor porcentaje de crecimiento de casos en Miranda? ¿Cuántos positivos hay confirmados en esa población? El País Vasco ha prorrogado el cierre de colegios y NEDIE. ¿Se plantea prolongar el plazo la Junta? Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, bien, Miranda es una zona que nosotros vigilamos de cerca. Su tasa de crecimiento ha sido mucho más baja que el resto. En el momento actual tiene 48 casos que son positivos y en el resto de la comunidad los casos de su crecimiento ha sido más alto. Por lo tanto, creemos que esas medidas iniciales que tomamos muy pronto en relación a las recomendaciones a nivel general están teniendo impacto y yo creo que es un impacto necesario. Esto nos hace creer en que cuarentenar a nuestra sociedad es fundamental para la difusión del coronavirus. Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos. Sobre el cierre de colegios, naturalmente se prolongará mientras dure esta situación. Le decía que Gadea Gutiérrez, de Diario de Burgos, plantea su pregunta al vicepresidente. ¿Cuándo se van a enviar a Burgos los 20 respiradores demandados por el UBU? Bueno, la plantea el vicepresidente, pero que casi es mejor que la conteste la consejera. Bien, los 20 respiradores están, les tenemos, están a punto de llegar a la comunidad y nada más que los tengamos serán remitidos al UBU. Ahora mismo tenemos respiradores suficientes para dar respuesta a día de hoy, pero es evidente que hemos hecho una proyección, hemos hecho una proyección de necesidades de respiradores y los tenemos ya comprados. Con lo cual, en el momento que los tengamos, que dispongamos de ellos, los mandaremos. Felipe Ramos, del Mundo de Castilla y León. ¿Cuántos de los 43 fallecidos proceden de residencias? Ya se ha descubierto quién robó las 5.000 mascarillas. Perdón, le repito la pregunta. Felipe Ramos, del Mundo de Castilla y León. ¿Cuántos de los 43 fallecidos proceden de residencias? Ya se ha descubierto quién robó las 5.000 mascarillas del clínico dada la situación de desabastecimiento de material. Bueno, sobre el dato de cuántos fallecidos proceden de residencias, no lo tenemos en este… Hay dos que tenemos seguros que proceden de residencias, pero que son de Salamanca, que son los que comunicamos ayer cuando se nos hizo la pregunta. Dijimos que podía haber casos en Salamanca y, bueno, pues, por desgracia, hoy hay dos casos en la residencia en Salamanca. Entonces, por eso tenemos que extremar mucho las medidas sociosanitarias, por eso se ha restringido la entrada dentro de esos complejos y los sitios donde se ha detectado que hay infección por coronavirus están evidentemente en aislamiento. Sobre la desaparición del material aún no tenemos al responsable, pero lo que no le ha de quedar duda a nadie es que cualquiera que sea responsable de la desaparición de material de protección en estas circunstancias será sancionado con toda la severidad que nos permita el estatuto. Félix Villalba, El Mundo Heraldo de Ario de Soria, pregunta cuál es el cálculo del pico que han realizado. Entendemos que se refiere a la evolución del pico en Soria. Bueno, todos los cálculos se basan en tres hipótesis, es decir, las hipótesis más favorables y las menos favorables, y las hipótesis intermedias. Entonces, ahora mismo estamos trabajando por equivocarnos. Todo nuestro interés es trabajar en equivocarnos y en conseguir el mayor aislamiento, que el pico sea lo más tarde posible y lo más bajo posible. Eso es lo que nos importa ahora. Si la pregunta es si la situación, si somos conscientes de lo dramático de la situación, es evidente que sí. Yo creo que ya toda la población es consciente de en qué situación y qué curva de crecimiento tenemos. Nada de nada nos sirve hacer ninguna otra cosa que no sea trabajar intensamente por aplanar el crecimiento de la curva. Lo llevamos haciendo desde hace ya más de diez días. Estamos intentando, desde el inicio, que la gente hiciera contención social con los síntomas, que estuviera en casa. Hemos sido los primeros en solicitar esta alarma, en pedir confinamiento, y estamos trabajando todo lo intensamente que podemos por aplanar la curva y por conseguir que la gente se quede en casa. De nada sirve hacer otra cosa o anunciar escenarios que ahora mismo no nos ayudan en nada. Álvaro Hernández, de la Cadena SER. La Federación de Autismo de Castilla y León ha pedido al Ministerio que les facilite una autorización para que, con las medidas de seguridad adecuadas, puedan salir a la calle a dar un pequeño paseo con estos niños que no entienden lo que ocurre. Argumentan que pasar tantos días en casa es insostenible para ellos. ¿Qué posición tiene la Junta al respecto? Conozco bien de lo que me habla. Yo soy... Mi hijado es autista. Y mi recomendación es que estén en casa. Que estén en casa. Y más gente con riesgo y más gente que no conoce efectivamente, como muy bien dice el que pregunta, el concepto del riesgo en muchos casos. Por tanto, nuestra recomendación es que también en ellos, y más que nada en ellos se mantengan las medidas de contención. Javier Fraile, de Salamanca24horas.com, pregunta a Verónica Casado ¿a qué se debe que en provincias como Salamanca o León se hayan disparado en los últimos días los positivos y en otras como Palencia haya apenas 14 casos? Bueno, pues se debe a que el coronavirus a veces es caprichoso y a veces hace estas cosas. Lo cierto es que las tendencias van a crecer, está claro que van a crecer. En un principio hemos visto que en algunas zonas como Miranda lo hemos podido contener, nos gustaría poderlo contener y nos gustaría que sitios como Palencia o como Zamora o como Soria, que tienen pocos casos, dejarles ahí. Si con las medidas de contención somos capaces de hacerlo, pues lo demostraremos. ¿El por qué hay diferencias? Pues porque es muy contagioso. El virus es muy contagioso. En el momento que empieza a haber más casos, es capaz de incrementar los porcentajes en muy poco tiempo. Por lo tanto, cuando decimos esto, volvemos a insistir, es muy contagioso. Las medidas que nosotros proponemos, que no las proponemos nosotros, las propone el Consejo Europeo de Control y Despistaje y Detección de Enfermedades, en las que nos dice claramente que la medida más importante es la cuarentena social. Por lo tanto, además seamos capaces de contener los que tengan pocos casos. Si son capaces de aplicar perfectamente la cuarentena social, pues probablemente lo frenemos ahí. Pero es muy contagioso. Su letalidad es hasta ahora la que viene siendo descrita en todos los estudios. Pero, evidentemente, si yo aplico un 2 o un 3% a 100 habitantes, pues serán dos o tres casos. Pero si lo aplico a 2.400.000 porque no hemos sido capaces de contener y de hacer cuarentena social, pues el número de fallecidos será muy alto. Por lo tanto, volvemos a repetir lo mismo. Es fundamental que hagamos cuarentena social porque es muy contagioso. Entonces, tenemos que intentar hacer caso de lo que estamos diciendo. Quedémonos en nuestros domicilios. Es importante para que no se transmita. Y si conseguimos que esas ciudades más pequeñas que lo tienen más contenido, pues siga siendo contenido, pues muchísimo mejor para todos. Pero la única manera, cuarentena social. Roberto Mayado, Onda Cero. ¿Qué material llegará en el avión al que se han referido del próximo sábado? Llegará equipos de protección individual de toda clase, desde batas, mascarillas, gafas de protección. Ricardo García Ureta, del Correo de Burgos. ¿Existe un decreto de compra centralizada? Si existe, perdón. ¿Cómo es posible que Castilla y León pueda comprar por su cuenta un avión, como se ha dicho? Pues porque se nos ha dado permiso por parte del Ministerio, desde el día de ayer, si no recuerdo mal. He de decir que nosotros hayamos iniciado las gestiones con anterioridad, si no hubiera sido imposible hacerlo con tanta celeridad. El decreto existe, existe desde el día 10, está publicado en el boletín oficial. Y el problema existe. Todas las comunidades ayer manifestaron su inquietud en el Consejo Interterritorial. Y esa es la razón por la que se permita una compra. Y, además, es que antes de la situación de alarma ya habíamos empezado a hacer la compra. Es decir, que nosotros teníamos claro que esto podía ser una situación muy grande, muy amplia, y lo habíamos ya empezado a movilizar. Y, de manera reiterada, lo habíamos solicitado en el Consejo Interterritorial. Y ayer nos dijeron que, bueno, que evidentemente teníamos permiso, porque no se puede hacer de ninguna otra manera. Es decir, tenemos infraestructura suficiente y tenemos desde hace muchos años la competencia de sanidad en las comunidades autónomas. Tenemos que guardar la unidad de acción, pero es importante que estemos todos remando en la misma dirección, porque si no, el tema puede ser muy caótico. Y ya, finalmente, ayer se nos dijo que, evidentemente, lo único que nos pedíamos es que comunicáramos lo que estábamos haciendo, pero que, evidentemente, podíamos hacerlo y nosotros ya llevábamos, ya incluso antes de la declaración de alarma, ya comprando mucho material. Entonces, bueno, seguimos haciéndolo y seguimos haciéndolo intensamente. Y vamos ya con la última. Laura Cornejo, eldiario.es. ¿Han cambiado los criterios en los servicios de salud de los hospitales que hasta ahora no recomendaban cuarentena cuando los médicos alertaban de contactos sin protección con posibles positivos? ¿Han registrado focos de contagio en algún hospital de la comunidad? Bueno, vamos a ver las recomendaciones. El protocolo cambió cuando se cambió de estar en una fase de contención a una fase en la que estamos ahora, de transmisión comunitaria. En esto, la recomendación que hacía y los protocolos lo que dicen es que aquellas personas que estén en contacto con un paciente que es coronavirus positivo tienen que estar en aislamiento. Lo único que recomienda y nos recomienda el ministerio que cuando pase esa cuarentena de siete días y estén sin síntomas, se les haga la PCR y si es negativo se reincorporen al trabajo. Entonces, este protocolo es el que ahora se está aplicando en todos los hospitales, en todos los hospitales, en todos los centros de salud. En cuanto al cambio, bueno, pues esto ha generado en algún momento alguna discrepancia, pero el criterio es este. O sea, el criterio es si en mi hospital yo estoy atendiendo a un paciente que es coronavirus positivo, el coronavirus, esta persona tiene que ser trasladada a la zona donde se le atiende y las personas que han estado en contacto directo y el protocolo define qué es contacto directo. No todo el mundo tiene el mismo riesgo de contagio y los que están en contacto directo son los que tienen que hacer el aislamiento durante siete días. ¿Por qué se recomienda ahora aislamiento siete días y PCR? Porque necesitamos a todos nuestros efectivos. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, si yo entro en contacto hasta que se tome la decisión, poner mascarilla y al paciente y a la persona que ha estado en contacto directo que pase aislamiento. Bien, pues, antes de acabar, me gustaría reiterar a todo nuestro personal, a todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, personal de emergencias, a todo el personal de servicios sociales, a toda la gente que está hoy en la primera línea de la lucha contra esta enfermedad, nuestro eterno agradecimiento. Somos conscientes de la dificultad de la situación. Trabajamos mañana y tarde para proveeros de las mejores medidas de protección. Sabemos que no es suficiente, sabemos cuál es la situación. A todos los trabajadores, a todos nuestros conciudadanos, gracias por el ejemplo de heroísmo, de solidaridad que dais cada día. nunca, nunca lo olvidaremos. Muchas gracias.